Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector porcícola de esta semana. Luego de la celebración por el Día Mundial del Cerdo, la Opormex participó en la sede de la Secretaría de Agricultura para firmar una serie de convenios, presentar al nuevo instituto y degustar diversos platillos. Mientras, en la Cámara de Diputados, quedó aprobado a partir de 2024, el 15 de marzo como Día Nacional de la Porcicultura en México. Nuevamente, la fiebre porcina africana resuena en China con afectaciones que podrían mermar la producción en al menos 10%, algunos atenuantes, las celebraciones, la reducción de medidas anti-COVID y la falta de información. El Senacica acordó trabajar con autoridades brasileñas en materia de regionalización para evitar daños al comercio bilateral por posibles enfermedades como la fiebre porcina africana y la influenza aviar. Como parte del programa que Quente incluye, la firma porcícola incorporó a 200 personas con capacidades diferentes a su equipo de trabajo, esto en sintonía con su visión de sustentabilidad con las comunidades yucatecas. La FAO anunció a febrero como el primer mes en donde los precios globales de los cárnicos se mostraron a la baja en casi 2%, esto versus el mismo mes del año pasado. Más pollo en el mundo, estabilidad en la res y buenos precios en la leche, el cerdo el único en valor contrario. Muchas gracias por acompañarnos en la breve del sector porcícola. Nos vemos la próxima semana.